El día de ayer se reportó que la mamá de la emblemática presentadora estadounidense Oprah Winfrey, Bernita Leigh, murió a los 83 años en su casa de Milwaukee el 22 de noviembre, Día de Acción de Gracias. Así lo aseguró un portavoz de Winfrey a través de un comunicado, en donde agregó que se realizaron servicios funerarios en privado y que la familia dirigió memoriales a Fidin América en nombre de Leigh, sin embargo, no otorgó más información al respecto. Hay que recordar que Bernita no pudo criar a Oprah en un principio porque se mudó a Milwaukee, donde trabajó como empleada doméstica, según revela TMZ. Debido a lo anterior, Oprah creció con su abuela materna, pero cuando cumplió seis años se mudó a Milwaukee para vivir con su madre, a la que en ese momento consideraba casi una desconocida. La presentadora y empresaria dijo en alguna ocasión que su relación con su madre fue complicada debido a la larga separación, y aunque no fue lo más cercana lograron recuperar el tiempo perdido. Al respecto Oprah decidió compartir una fotografía familiar en sus redes sociales, en las que agradeció a todos los fanáticos su apoyo. En la publicación la presentadora, de 64 años, escribió, gracias a todos por sus amables palabras y sus condolencias por el fallecimiento de mi madre Bernita Leigh. Es un gran alivio para nuestra familia saber que ella vivió una buena vida y ahora está en paz. En la imagen se puede ver a Leigh sentada en una mesa con miembros de la familia, entre ellos Winfrey y su antiguo socio Stedman Graham. Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color por sus siglas en inglés, le sobreviven sus hijas Oprah Winfrey y Patricia Amanda Feile, cuatro nietos y cuatro bisnietos. Con información del diario, El Nuevo Día e Instagram. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.